Música Bueno hermanos, se nos está acabando esta semana hemos llegado al viernes de la semana número 13 del tiempo ordinario 5 de julio, mes de la Virgen del Carmen que alegría poderlo saludar siempre con el gozo de saber que en Dios nos encontramos que este fin de semana esté cargado de muchas bendiciones para todos ustedes para su familia, para su hogar, para su trabajo hermanos, que este fin de semana sientan esa alegría de sentirse amados por Dios muy pronto nos veremos en Sonzón para la fiesta de la Virgen del Carmen que tendré la dicha y la bendición de ser predicador este año y en el nombre del Señor compartir una palabra compartir una experiencia de Dios en vivo con ustedes vamos a tomar hoy el Evangelio de Mateo el capítulo 9, versículo 9 al 13 en aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió y estando en la casa sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo preguntaban a los discípulos ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y dijo no tiene necesidad de médicos los sanos sino los enfermos vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio que no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra del Señor oh Dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos por nuestro Señor me gusta mucho este evangelio la parte final de esta pelícopa porque a eso nos invita Jesús misericordia quiero y no sacrificios nosotros hemos entendido la palabra sacrificio como sangre, dolor, herida, golpe no hay otros sacrificios mucho más profundos hay algunas experiencias de Dios mucho más fáciles de llevar hermanos miren ayer hablaba Jesús que se subió a una barca y le llevaron a un paralítico hoy Jesús ve pasar a un hombre dice al pasar perdón Jesús pasa y ve a un hombre sentado cobrando impuestos seguramente le llamó algo la atención seguramente Jesús sintió que en este hombre había una fuerza espiritual lo llamó y le dijo sígueme y la respuesta no se hizo esperar él se levantó y lo siguió a cuántos el Señor está llamando hoy a seguirlo ayer orábamos por las vocaciones pero yo también hablo en este momento de aquellos que hoy el Señor está llamando a seguirlo con un corazón entregado al amor a un cambio de vida a una conversión de corazón ¿qué estás esperando para levantarte? ayer él le decía al paralítico levántate toma tu camilla y anda hoy a un hombre que es sano un hombre que estaba sano un hombre que estaba bien estaba trabajando también lo llamó entonces miren que Jesús llama en cualquier momento en cualquier oficio en cualquier lugar a personas a seguirlo a que este ejército de paz crezca a que este ejército cargado de amor también llegue a esos horizontes de esperanza y Jesús va a su casa Jesús entra a su casa y se sienta con los pecadores dice que estando en la casa sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido y no faltan los que juzgan los que cuestionan los que critican los que todo lo señalan lo que todo les parece malo a los que les gusta una vida inconforme hermanos la invitación está abierta es Jesús el que hoy te está llamando a seguirlo oh Dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste a la humanidad caída concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna por nuestro Señor entonces quienes están enfermos hoy quienes están tristes en este momento quienes en este momento tenemos un pecado en nuestra mente y en nuestro corazón quienes en este momento hemos fallado entonces aquí viene esta frase no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos estamos enfermos de cuerpo o de alma eso no es malo es una bendición es la condición para que hoy Jesús nos sane ni la murmulación ni el chisme ni los corrillos ni los comentarios te van a salvar que te va a salvar a ti Jesús te va a salvar en el amor es más ya te está salvando si tú estás viendo esta lección divina en este momento Él te está salvando porque esta palabra está llegando a tu vida Él en este momento te está mirando y en ese mirar de Jesús siéntete salvado siéntete llamado porque hermanos en medio de nuestros pecados ahí obra el amor que es rico hermanos que ustedes hoy dejaran atrás esa carga tan pesada y se abrieran a una carga nueva es decir a llevar a Jesús en su vida que se hace una experiencia espiritual no es sencillamente llevar a Jesús también es cargar la cruz dejemos a un lado tantas cosas negativas démosnos la gracia de ver a Jesús y deja que Jesús te mire en este momento ahí en la cama donde estás en el escritorio si estás viendo en el celular ahí te está mirando Jesús te está mirando con amor como esa luz como esa luz que refleja esa velita esa llama de amor viva Jesús está iluminando tu corazón porque Él conoce la necesidad que tienes Él conoce el dolor que tienes Él es tu médico Él es el médico de los cuerpos y de las almas ponle un poquito de fe de amor allá en la clínica en el hospital en la cárcel ponle fe y amor y el Señor te sanará bueno hermanos un saludo muy especial para todas las personas que nos escriben y que comparten sus mensajes un saludo para la señora Nancy Arce Padre Luis Enrique gracias por hacernos ver el Evangelio desde otra perspectiva es decir en tiempos actuales y comprender Dios lo bendiga eternamente Amén Nancy gracias a ti por tu saludo un saludo para José Catarino Dios Trinidad de amor lo bendiga siempre Padre Fray Luis Enrique y nuestra madre Santísima la Virgen del Carmen los colme de bendiciones oración muy especial por ustedes a diario en oración por todos los consagrados gracias José un saludo para ti para los tuyos un saludo muy especial para Jessica Cornejo Amén bendiciones por siempre Padre Luis para usted y los sacerdotes del mundo entero Dios los ilumine alimento espiritual que nos da Padre muchísimas gracias por la lección y tan bella humilía María Madre Santísima intercede y acompáñanos gracias y bendiciones para Televid y vuestras familias Amén hermanos que bonito mensaje gracias porque esas palabras nos alimentan gracias porque sus oraciones son importantes para nosotros gracias por compartir la lección divina gracias porque hermanos miren aquel que llegó hoy por primera vez y la está viendo siente que Jesús te miró Jesús iba de paso se detuvo en ti te miró déjate bendecir allí donde estés deja que el Señor como a Mateo lo miró hoy te mire síguelo toma la actitud positiva amorosa síguelo toma tu cruz y síguelo Él te llevará siempre a las verdes praderas de la esperanza hermanos y los bendigo con la fuerza del amor hoy viernes terminando esta semana abriendo el fin de semana en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que disfruten el Señor y la Virgen los acompañen y los bendigo del Espíritu Santo y los bendigo